El 9 de julio de 1938, aquí en Tupiza, nace el hombre más grande que tiene la historia musical de Bolivia. El gran guitarrista, el primer guitarrista de Bolivia y dentro de los mejores guitarristas del mundo, él es Alfredo Domínguez Romero. La agrupación de los Amigos de Alfredo hace más de 20 años que hacemos homenaje en el día de su nacimiento y en el día de su muerte. Y ahora, en esta terrible pandemia mundial, vamos a sendir homenaje al nacimiento del genio salvaje que tuvimos la suerte de que naciera en esta bendita tierra que es Tupiza. Y lo vamos a hacer con los grandes artistas que ha generado Alfredo. Con el tiempo, pese al poco tiempo que ha vivido, sus 42 años, porque ahora hubiese estado cumpliendo 82. Es decir, hace 40 años que partió él, pero siguiendo la investigación, tanto en su inspiración, en su filosofía, en sus letras, en sus tonos de su música, vamos comprendiendo la grandiosidad de este hombre. Y por eso es que ahora queremos demostrarles a todo el mundo de lo que ha sembrado Alfredo y de lo que sigue cosechando y de lo que seguirá cosechando. Por eso es este mensaje para las generaciones futuras. Así como los que van a estar presentes ahora en este sencillo homenaje, mañana, quizás de hace unos 20 años, quizás unos 40 años, seguiremos nosotros festejando la vida inolvidable de Alfredo. Vamos a empezar con uno de los grandes artistas tupiceños. Él se llama Raúl Pérez Briseño. Hacer mención con mucho honor de que él, cuando fue muy pequeño, ¿por qué no decirlo niño? Fue uno de los primeros que invitó a Alfredo Domínguez cuando en sus aventuras de su barrio, de su calle, allá por la avenida Senador Aramayo, hicieron un circo muy interesante donde actuaban muchos amigos. Allí el número especial era de Raulito. Raulito, muy pequeño, ya tocaba las piezas de Alfredo Domínguez. Él, con el transcurso del tiempo, se fue a la ciudad de La Paz primeramente y luego emigró a Europa. Él ha radicado mucho tiempo en Francia y finalmente estuvo en España. Y ahora tenemos la suerte nuevamente de estar aquí, en Tupiza, siempre sembrando la buena música y es una de las mejores semillas que ha sembrado Alfredo Domínguez. Con ustedes, a Raulito Pérez Briseño. A tres changuitos cañeros su mamá les hay retar. Su mamá les hay retar. Y su vientre está apurando a un otro que va a llegar del marido que ya pronto ver el suelo que siente. En medio de su retina quedaron fotografiadas sus aventuras pasadas con cholitas engañadas. Este ser tuvo líos como cualquier humano y a veces es más humano que los que ven sus líos. Y ahora que vuelve a su tierra gritando un nuevo carajo viva mi pago tu pisa aunque no haya trabajo. No me hagáis eso, Alfredo. No me hagáis eso, Alfredo. Por nuestro cariño tan grande te imploro, Alfredo. No me hagáis eso, no te muera, no te muera. No te muera, no te muera. El mundo se ha reservado un caprito muy sagrado Los gerios de la tierra lo han modelado con cerros colorados a cada costado y la brisa se ha asociado con su alegre sonrisa y la brisa se ha asociado con su alegre sonrisa y el silbo del huichico ha colaborado a llamarle a tu pisa, pueblo y te ha encantado la, 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 la... la, 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 la... El mundo se ha reservado un capito muy sagrado El mundo se ha reservado un campito muy sagrado Los genios de la tierra lo han modelado Con cerros colorados a cada costado Y la brisa se ha asociado con su alegre sonrisa Y la brisa se ha asociado con su alegre sonrisa Y el silbo del muy chico ha colaborado A llamarle a tu pisa, pueblito encantado A llamarle a tu pisa, pueblito encantado Quería despedirme con una canción de circunstancia A la cual le he cambiado un poquito la letra Y pedirle a Alfredo que nos dé sus bendiciones Sus bendiciones para que proteja a nuestra ciudad En estos momentos difíciles Gracias al doctor Félix Chalar Y a todos los amigos de Alfredo Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que lo injusto no me sea indiferente Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después de que una garra me arañó esta suerte Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el COVID no me sea indiferente Es un monstruo infame y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo infame y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Que lo injusto no me sea indiferente Que lo injusto no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no le olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado es el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que el COVID no me sea indiferente Es un monstruo infame y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo infame y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Alfredo es influenciado tanto filosóficamente Como también en su sentimiento en la ciudad de la paz Allá por los años de 1966 Que yo lo considero un año muy importante Para el triunfo de Alfredo Porque en aquellos años Ocurrió un acontecimiento muy interesante Fue la llegada de Gilbert Javre Que es el genista de los Jairas Es un suizo Que llegó de Chile rumbo a la paz A buscar mejor vida Una vida aventurera Y una vida de músico Y allí encontró a Cabur El famoso charanguero Y también se encontró en el patio En el patio de la Peña Naira Con Alfredo Domínguez Y allí una de las principales visitadoras O público presente Que hacía estudios Sobre etnografía Sobre música Era una alemana Su nombre es Tamara Bunqué Y ella es la famosa Tania Que muere en la guerrilla En agosto de 1967 En el Vado del Yeso Yo hago mención a esta Porque Tamara Bunqué Tania Escribe unos elementos muy significativos De lo que vale Alfredo Y de lo que vale la Peña Naira Entonces ese momento también Cambia radicalmente La profundidad de la música Que va haciendo Alfredo Y el otro acontecimiento Más significativo aún Es la llegada de Violeta Parra A la paz Que llega a la invitación Del gringo Fabre Y hacen una actuación Allá en la Peña Naira Y Alfredo simplemente era Tocaba el instrumento nada más Y fue Violeta Parra Quien prácticamente Le obligó A que cantara Y Alfredo decía No tengo voz No puedo cantar No importa Tú cantas y cantas Prácticamente fue Una imposición Muy grandiosa Que hizo Violeta Parra La gran cantora Chilena Mundialmente conocida Bajo ese criterio Los artistas tupiseños También tienen esa conducta Muy maravillosa De hacer esa clase de música En estos tiempos Estamos observando La brillante creación De uno de los grandes artistas Que tenemos aquí Tupisa Él es Ismael Vargas Él es un Muy joven Diríamos niño Se fue Rumbo a Cochabamba Inspirado tal vez En la música De los Jarcas Quien logró incluso Entrar Aquella escuela Aquella fundación Que tiene los Jarcas Y de ahí Él nace prácticamente Como un gran artista También tiene Un maravilloso hijo Que es Manuelito Vargas Que de muy niño Toca la guitarra Muy Excelente De los temas De Alfredo Últimamente Está sobresaliendo Aquí en Tupisa Con lindas canciones De inspirados Bajo Siempre con la influencia De Alfredo Tiene esa mística Esa filosofía De cantarle a la naturaleza De cantarle a la desgracia Y cantarle a la vida Por eso es que Ha sido uno de los invitados especiales También Ismael Vargas Para rendir homenaje Alfredo Domínguez Con él Le presento A Ismael A tres chanquitos cañeros Su mamá Su mamá Les va a isetar Su mamá Les va a isetar Y su vientre Está apurando A un otro Que va a llegar A un otro Que va a llegar Un pedazo Un pedazo De su tierra Gira dentro Su mente Gira dentro Su mente El marido El marido Que ya pronto Ver el suelo Que siente Ver el suelo Que siente Que siente En medio de su retina Quedaron fotografiadas Sus aventuras pasadas Con cholitas engañadas Sus aventuras pasadas Este ser Hubo líos Como cualquier humano A veces es más humano Que los que ven sus líos Y ahora que vuelve a su tierra Gritando evoca un carajo Viva mi patria Bolivia Aunque no haya trabajo Para más de 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 la ¿Viva mi patria? ¿Me sabe cuál? No! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video